amigos aquí me pilláis afinando tenéis que afinar siempre antes de empezar a tocar porque el ukelele aunque no lo he dicho en la clase anterior se desafina mucho sobre todo cuando tiene las cuerdas nuevas bueno tal como os he dicho en esta clase ya vamos a empezar poniendo los primeros acordes y el primer ritmo a partir de aquí todo es rodado antes de empezar te invito que te suscribas al canal si no lo estás y recuerda activar la campanita para enterarte de todas las novedades bien lo primero que vamos a hacer es enseñarte una cosa más es a leer diagramas de acordes porque una vez que lo sepas ya podrás colocar cualquier acorde como estás viendo te está apareciendo una figura ukelele y ves que te sale un puntito justamente en el traste 3 esto es muy sencillo porque tú cuando lo veas así lo identificas ese puntito en el traste 3 que va a decir pues que pulses en el traste 3 de la primera cuerda vale normalmente no te lo vas a encontrar así te vas a encontrar como este otro que te está apareciendo que ya está girada la posición y ves el ukelele así pero tú siempre tienes que visualizarlo así vale entonces la parte justamente de abajo en la primera cuerda y ves que está en el traste 3 pues pulsamos ahí vamos a pulsar con el dedo a anular en este caso y vamos a empezar dando desde abajo hasta arriba así este es un acorde de do mayor verás que pone c vale eso es la nomenclatura anglosajona pero es do mayor yo siempre lo digo en castellano y después lo escribo en anglosajón así aprendemos las dos sobre la manera de pulsar pues es importante que no pulses de esta manera que no queden los dedos así pulsados sino planos tiene que tener la mano un poquito de ángulo vale a la hora de apoyarte y apoyar los dedos entonces tienes que pulsar justamente con la punta del dedo no puedes tener las uñas muy largas porque entonces no sonará y después el pulgar el pulgar posicionado aquí en la parte de atrás justamente para tener buena movilidad como ves la mano así tiene toda la movilidad que quieras perfecto pues ya tenemos el primer acorde que es do mayor y lo tienes que practicar así ves que suena bien ahora que tenemos el acorde que te suena clarito si no te suena claro es porque o bien estás pulsando mucho o estás pulsando muy atrás tienes que pulsar justo al lado del traste vamos a ver el primer tipo de rasgueo que es un rasgueo hacia abajo aquí en ukeleles se utilizan tres tipos tres técnicas diferentes y yo te la voy a mostrar el primero que vamos a ver es con el pulgar y es dando simplemente hacia abajo muy muy sencillo es importante que le des directamente para que suena así no un arpegio sino así bien vamos a empezar practicando el primer acorde y el primer ritmo simplemente vamos a dar cuatro rasgueos hacia abajo vamos a estar haciendo un compás de cuatro por cuatro entonces fíjate haremos así 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 esto ya va sonando algo pero es un poco aburrido todavía así que vamos a añadirle un acorde nuevo el siguiente acorde es este fíjate es muy fácil también es la menor y desde esta posición lo que hago es con el dedo corazón vale vamos a pulsar en traste 2 de la cuarta cuerda aquí y el resto de cuerdas al aire como es en el diagrama cuando ponen unos ceros es que no tienes que pulsar o sea que esa cuerda queda al aire si pusiera una equis es que no se pulsa ese es el acorde de la menor verás que pones a m pues bien aquí vamos a practicar el cambio entre estos dos acordes muy muy despacito primero te recomiendo que lo hagas así dando simplemente un rasgueo hacia abajo y cambies te tomes tu tiempo sin problemas fíjate como apoyo y levanto y una vez que lo tengas ya tienes que probar a hacer el cambio a tiempo contando 4 la velocidad la que tú quieras yo lo hago más rápido pero no por nada sino porque estamos en clase tú aquí le puedes dar a pausa estamos en youtube puedes hacer lo que quieras entonces vamos a darle despacito 3 4 1 2 3 4 cambiamos 1 2 3 4 1 2 3 4 pues así de fácil ya tenemos nuestro primer ritmo y nuestros dos primeros acordes es necesario que lo practiques que que vayas despacito no tengas prisa lo importante es llegar al cambio de tiempo si el golpe 4 no te da tiempo pues levantas antes y ya está hemos dado hacia abajo también puedes practicarlo de esta manera este otro rasgueo que me gusta a mí más es con los dedos fíjate dando así hacia abajo puedes dar con todos o solo con el índice bueno nos vemos en la próxima clase ahora practicar cuando tenga bien al siguiente vídeo un poco de tiempo y 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 ¡Gracias!